¿Qué hay para los pelados en cuanto a la educación superior? Papa, van a invertir 500 millones de dólares en las universidades públicas, friend. Imagina que se puede hacer con 500 millones de dólares, friend. Busco un billete, papá. ¡Plata, friend! ¡500 millones, friend! Y aparte de eso van a dar 10,000 becas para los estudiantes de que más estudian, friend. Imagínate. Es como una beca mejor para Japón así. Son la Kutunai desu, o Moe Kaku desu.